¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la mugre. Aquí estamos en el segundo capítulo del X-Lock, el Extreme News Lock. En el último... palabras. En el último capítulo os dije que me eligieseis Pokémon inicial y las opciones eran Articuno, Sidra y Starmie. Y la mayoría habéis elegido Sidra. Así que parece que empiezo esta partida con un Sidra. Así que vamos allá. Os recuerdo un poco las reglas del X-Lock y son las de News Lock normal, pero luego no puedo usar pistola de agua. Pero luego no puedo usar el centro Pokémon sin usar una de esas fichas que están encima de mi cabeza. Entonces... esas son las reglas. Allá vamos. El News Lock no comienza hasta que se consigue Pokéballs. Así que todo eso es un poco... Igualmente intentaré... ¿Sabes? Jugar bien. Se nota porque tus venas corren la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme. Querría darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. ¡Ya tenemos el Sidra! Pongámosle mote. Desde luego... Desde luego... Vamos a llamarlo... Es hembra. Lo llevo todos mis... Por sí, Sidra... Kindra. Macho. Epona. Uy. De... De... Mierda. Epona de mar. Tiene que ser. Epona de mar. No, todo junto. Y ya está. Claro. Espera, vamos a... Mayúsculas. Epona. De... Mar. Eso es. Epona de mar. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser el genial entrenador Pokémon. Mi retoño Aura está estudiando a los Pokémon a la vez que me ayuda. Oye la mugre. ¿Y si vas a ver a Aura? Venga. Estupendo. Aura se alegrará mucho. Dile a Aura que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Vale. Pues se lo diré. A ver. Empecemos nuestra aventura. Desgraciadamente aún no tenemos Pokéballs, me parece. ¿Verdad? Uy, no. Guardar no. Mochila. Pokéballs. No, no tenemos Pokéballs. Por lo que esto no cuenta como nuestro primer encuentro. ¡Problemas! ¡Mismo destino! Mismo destino. Vale, ve lo sagrado. Mismo destino. Contador. Pistola agua. Vale. Eso podría ser... Eso podría haber sido problemas. Oh, empieza bien el... Empieza bien el X-Lock. Pero todavía no ha empezado por lo... No voy a entrenar ni nada. Porque eso sería aprovechar el sistema. Pero sí, voy a ir a enfrentarme a Aura. Un minuto. Vamos a abrir. Porque, como dije, no quiero grindar ni nada. Así que... Te voy a enseñar cómo me trapar Pokémon. Y eso lo hace con un combate. Ella tiene el Starni. Vale, esto podría ser un problema. Pantalla humo. Tiene rapidez. Mierda. Pistola agua. Vale. Recuerda. Esto no cuenta... Esto no cuenta que esto... Que no ha empezado el Nuzlocke hasta que conseguimos Pokéballs. ¡Ah! Nos obliga a volver a hacerlo. Uh, Wissings. Problemas. Aquí hay muchos problemas. Suikus. Vale. Voy a tener que entrenar un poquito. Antes de empezar esto. ¡Oh, Dios! Esto no va bien. Esto no va bien. El Nuzlocke no comienza hasta que tenemos Pokéballs. Lo sigo repitiendo. Así que entrenamos un poco. Ya vimos que sobrevivimos una explosión. ¡Bum! Bien. Así que... Subamos un poco... De nivel. Venga, a ver si podemos... Esto va a tardar. Vamos, uno más. Eso es. Bien, bien, bien. Un poco más. Sé que no quería hacer esto, pero parece que lo voy a tener que hacer porque nos obligan a ganar ahora. Pensaba que daba igual. Como todos los demás rivales del mundo mundial. Pero... Vamos a... Esto. Vale. A ver si ahora podemos. Con su Starmie. Vale, vamos. Esto al agua. Vale, parece que sí que podemos ahora. Bien. ¡Oh! Tiene recuperación. Tiene recuperación. No me jodas ahora. ¡Ahora no me jodas! Deja de hacerlo. Deja de hacerlo. ¡Aaah! Voy a tener que entrenar más. ¡Aaah! Vamos. Esto no cuenta. Venga, a ver si con nivel 10 podemos. No quiero pasarme de niveles tampoco, ¿sabes? Es horrible. Uy. Venga, ahora sí. Venga. ¡Vamos! 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 Dejar de usar recuperación. ¡Aaah! ¡Venga! ¡Critico! ¡Aaah! ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Venga, otro nivel. ¡Ay! ¡Venga ya! Ni siquiera ha empezado el Nuzloc y ya estoy sufriendo. ¡Oh! Esto no pinta bien. Esto no pinta bien. A ver. Yo voy a intentar, con todo mi poder, ganar este lock. Pero, sinceramente, no creo que lo haré. No creo que consiga ganar este Nuzloc. Probablemente me acaben ganando después de un par de gimnasios. Pero voy a intentar a llegar todo lo lejos posible. Voy a intentar llegar al alto mando. Voy a intentar ganar al alto mando y el campeón. Pero, sinceramente, todas las cartas en la mesa es improbable. Es bastante improbable. Venga, crítico. ¡Vamos! ¡Uff! Creo que ya entiendo por qué mi padre se tiene tanto especial. Por ejemplo, ese Pokémon que acaba de recibir ya tiene un montón. ¡Se ve! ¡Se ve! ¡No puedo hacer la voz hoy! ¡Se ve que puedes hacer la mitad con Pokémon fácilmente bien! ¡Volvamos al laboratorio! ¡Volvamos al laboratorio! ¡Ay! Bien, ahora me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Ahora tiene un largo historial entrenando Pokémon. ¡Mira a la mugre! Encargué esto para mi investigación. Pero quiero que lo tengas tú. Es un Pokédex. Es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mi retoño, Aura, no se separa de ella. Cada vez que atrapo un Pokémon raro y registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde esté para enseñármelo. ¡Ahí va la mugre! ¡Ahí te viste un Pokédex! ¡Qué guay! ¡Tú lo veas! ¡Que no me tengo lobrado ni! ¡Empieza el Nuzloc, chavales! ¡Uf! Vale. Ahora ya empieza el Nuzloc. ¡Y me dan las deportivas! ¡Ahora puedo correr! ¡Viva! Vale. Vamos a ver qué encontramos. Primero. En esta ruta. ¡Uh! Se peta. Y es... ¡Un Venona! No está mal. No está mal. Voy a lanzar un Pokéball. Salió. Vamos. Lanzo Pokéball. Atrápalo. ¿Una burbuja lo mataría? Creo que sí. Tengo nivel 11. ¡Ah! Vamos. Vale. Voy a tener que intentarlo, parece. ¡Oh! Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! Vale. Nombre para un Venonat. O un futuro Venomoth. Lo voy a llamar... Ultramoth. Como el de Godzilla. Vale. Ahora, cuando atrapamos un Pokémon, lo que hacemos es que... Vamos aquí al PC. Mover Pokémon. Cogemos el Pokémon que atrapamos. Lo dejamos. Lo cogemos. ¡Ueh! No. ¡Vamos, coño! Y ahora está como nuevo. Porque tampoco es muy justo que empecemos con un Pokémon con desventaja. Vamos a echar un vistazo a nuestros Pokémon, que no lo hicimos. Punto Tóxico tiene. Eso no está mal. Hubiera preferido que tuviera... Eh... Francotirador, pero... Punto... No me quejo con Punto Veneno. Eh... Y Naturaleza Serena. No sé exactamente lo que hace la Naturaleza Serena. Pero... Eh... Me suena que es más o menos neutro. Y Ojo Compuesto. ¡Vamos! Este Pokémon no va a fallar nunca. Así me gusta. Placaje, anulación y profecía. Vale. Vamos a dejarle primero. De momento. Y vamos a comprar... Unas cosas. Primero que vamos a tener que comprar son Pokéballs. Tenemos 600 pavos. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo primero que vamos a comprar es... Dos antídotos. Por 200 euros. 200 Poképavos. Vale. Y... Llevamos un Pokéball. Solo podemos comprar dos Pokéballs. Me voy a quedar sin... Pociones, por lo visto. Es lo que hay. Ay. Vale. Pues ahora ya... Podemos seguir por aquí... A atrapar... El siguiente monstruo. A ver qué hay. A ver qué nos toca. Por favor que no seas Wiccum. Porque eso no lo atrapó en la vida. Vale. Es Wiccum. No te explotes. Vale. Tengo que huir. Tengo que huir. Va a explotar. No podía arriesgarlo. No podía arriesgarlo. No me merecía la pena. Vale. Pues. Un antídotito. Y vamos a tirar con Ultramoth durante un rato, por lo visto. Vamos a ver si Ultramoth nos puede atrapar algo en esta ruta. ¡Es un Mewtwo salvaje! Me saco un nivel. Pero es un Mewtwo. ¿Qué hago? ¿Le placo? Es que no lo voy a atrapar en la puta vida. Huyo. Es que no me merece la pena. No merece la pena intentarlo. ¿Qué más podríamos encontrar aquí? Gasly. Un Gasly hubiera sido de miedo. Pero no puedo tocarlo. Oh. Mewtwo. Voy a tener que usar una poción. Voy a tener que usar mi única poción aquí. Y yo estoy sin fichas. Esto va muy mal. Vale. Voy a tener que ir cambiando de Pokémon. Voy a tener que ir cambiando de Pokémon con entrenadores a ganar pasta. Vale. Un Booper nivel 4. Mira, dos burbujas. Ahí está. Cazabichos. Tiene un Ralts. Creo que puedo hacerme con un Ralts. Bien, bien. Solo estás gruñendo. Vale. Bien, bien, bien. Nivel 4. Eso es. Eso es. Hacemos bien, hacemos bien. ¿Tú eres un entrenador? No. Tú sí. Un Rattata. Placaje. Me ha bajado la defensa. Me ha bajado la defensa otra vez. Voy a cambiar de Pokémon. Ha fallado el placaje. Bien, bien. Una pistola a agua. Y muerto. Eso. Eso, eso. Excelente. Un Wingull. Ultramod y después le quito. Bien, bien. Estamos bien. Estamos haciendo bien. Pistola a agua. Eso es. Eso es. Y una burbuja. Para rematar. Bien, bien, bien. Estamos bien de momento. Estamos bien de momento. Vayas. Porque necesitamos todo lo que podemos tener. Todo, todo, todísimo. Aquí hay otro entrenador. Aquí hay otro entrenador. Ultramod. Placaje. Vale, va, 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 va. Podemos con esto. Ya lo anulo. Eso es. Eso es. Eso es. Un Trico. Vale, tiene nivel 4. Esto no tiene placaje. Te lo anulo. Voy a cambiar el Pokémon porque veo que me ataca. Una burbuja debería. Vale, dos burbujas. Bien, bien. De acuerdo. Ultramod sube nivel 6. Eso es. Eso es. Y llegamos a la siguiente ciudad. A ver qué... A ver cómo vamos de dineros. Si podemos comprar... ¿Dónde está la tienda? ¿Aquí? Aquí está. Vamos a ver si podemos comprar cosas. 300 pavos. No necesitamos más Pokéballs de momento. Es que solo tenemos dos. Necesito pociones. Necesito pociones. Venga, voy a comprar una carta naranja. Te jode. Tenemos un antídoto. Eso está bien. Voy a comprar pociones. Solo puedo comprar una poción. Uff. Uff. Venga, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo de papá. ¿Eh? Anda, si es mi la mugre. Me habéis... Termin... ¿Ya habéis terminado con la mudanza? Me sorprende que hayas llegado aquí tan sin guía. Ah, claro. Estás con un buen Pokémon. Entonces, quieres entrenar Pokémon. Como yo, ¿no? ¿La mugre? Maravilloso. También es mi mayor deseo. Eh, yo quería conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, si tú eres Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes de... Me voy a quedar con mis parientes en Pueblo Verdegal. Pensé que me sentiría solo allí. Sí, así. Que quiero llevar un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. La mugre lo ha subido, ¿verdad? Ven con Blasco y asegúrate de que atrapa un Pokémon. Ven, Blasco. Te presto mi Pokémon. Blasco recibió un Ciccabón. ¡Hala! Un Pokémon. También te voy a dar una Pokéball. Adelante. Blasco recibió una Pokéball. ¡Wow! Gracias. La mugre. De verdad que vas a venir conmigo. Qué asco le tengo a Blasco. Dios, qué asco le tengo. Venga, ya. A atrapar Pokémon. Venga, vamos. Ya, me podría haber tocado un Ralts a mí. No te jode. Pero no, me tocó un Mewtwo. ¿Qué tal os...? ¿Qué tal os fue? Gracias, muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. La mugre, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos. He logrado atrapar un Pokémon. Ah, no. He logrado atrapar un Pokémon. Prometo cuidarlo muy bien. Uy, mi madre me está esperando. Así que me tengo que ir. Adiós, la mugre. Muy bien. La mugre, si quieres figurar entre los mejores entrenadores, tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Ciudad Férrica y desafía al líder de gimnasio, Petra. Después, ve a otros gimnasios, Pokémon, y derrota a sus líderes. Guarda las medallas que te dan todos ellos. Entendido. Como yo también soy un líder de gimnasio, los enfrentaremos algún día a la mugre. Pero eso solo será cuando sea más fuerte, claro. Ah, vale. Ah, ¿este notas? Disculpa, déjame adivinar. Por tu forma de vestir, se ve que entrenas Pokémon. ¿A que sí? Claro que sí. Quizás me equivoque. No tienes mucha... Me estoy recorriendo a la región en busca de grandes entrenadores, siendo haberte hecho perder el tiempo. Hasta luego. Creo que no soy un gran entrenador. Vamos a ver si tienen algo en las casas aquí para darme. Porque necesito todo lo que me den. Necesito todo lo que me den. Oh, esto me está costando mucho. Nada. Este tío. No, no. Vale. Aquí hay también notas. Hola. Nada. Vale. Y aquí, la casa de Blasco. ¿Me das cosas? No. ¿Me das cosas? No. Vale. Pues seguimos. La ruta 104. ¿Me das cosas? A ver si alguien aquí me da cosas. Eh. Eh. Ahí. Ah, es un entrenador. Vale. Vale. Problemas. 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 Pum. Eso es, eso es. Vale. Esto debería estar bien. Bien. Sí, vale. Solo tengo 13 placajes. No puedo. No puedo con solo 13 placajes. Burbuja y burbuja. Ala. Eso es, eso es. Aquí hay más entrenadores. Nivel 9. Vale. Visto las aguas. Eso es. Ultramoth ha subido de nivel. Todavía no ha perdido nada. Vamos a ver qué encontramos aquí. Un Raichu. Vale. Vale. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a usar esta poción en Ultramoth. Vamos a anularle eso. ¿Quién es Rayo? ¿Quién es Rayo? ¿Placaje? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Quiero ese objeto. ¿Me das algo? No. Aquí en la casa tampoco habrá nada. No. Oh, Dios. Vaya saranja. A ver qué vallas tenemos. Vaya melo. Cura el envenenamiento. Bien. Restaure 10 PS. Usar. Usamos dos. Eh. Usar. Ahí está. Y ahí se queda paralizadísimo. Un Wainaut. Vale, vale. Esto no debería ser demasiado problema. Porque los Wainauts no tienen esos ataques chungos. Venga. Ah. ¿En serio? ¿Vas a ser ese tío? Me quedan cinco placajes. No puedo. Creo que voy a perder este Ultramoth contra un Wainaut. Haciendo combate. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Esto es horrible. Esto es horrible. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Vamos. Quédate sin movimientos. Y ya no lo podré. Y ya no lo podré usar nunca. Este Pokémon, claro. Porque no tiene movimientos. Sin tener una ficha. Ya un poco más. Ya un poco más. Me quedan veintiséis. Me quedan veintiséis. Dios. Oh, Dios. Me cago en sombra trampa. Vamos. Once. Vale. Once más. Once más. Once más. Cuatro. Está haciendo combate. El último. Eso es. Uno más. Ahí está. Oh, Dios mío. No sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Venga. Atropemos algo aquí. Hola. Venga, vamos a coger este objeto que estaba aquí abajo. Restos. Sí. Sí. Un poco de buena suerte. Bueno, espera. No, no. A él no se lo voy a dar. Así que él no puede hacer nada. Reto. Quitar. Ah, no. Vale. Reto. Quitar. Reto. Quitar. Restos. Eso es. Eso es. Un ludicolo. Vale. Vale. Puedo trabajar con esto. Me voy a quedar sin pistolas aguas haciendo esto. Vale. Paralizador. Cabrón. Esto va a ser muy bueno para nosotros. Si lo puedo atrapar. Por favor. Por favor. Tiene entrenador. Vamos. Vamos. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Quiero en 10. Venga. Eso es. Eso es. Un poco más. Un poco más. Vale. Vale. A ver si podemos atraparle ahora. Dos pokeballs. Sí. Sí. Oh. Menos mal. Oh. Menos mal. Oh. Menos mal. Oh. Menos mal. Gracias a Dios. Gracias a Arceus. Mariachi. Mariachi. Oh. Tengo que salir de aquí. Eso es Vamos a echarle un vistazo A ver Agua planta Cura lluvia Vale Impresionar, gruñido, absorber, adaptación Guay, guay Vamos a ponerle primero ¿O sabes qué? Llevo media hora Creo que aquí es un buen sitio para dejarlo Y así entreno un poquito Y la próxima vez Seguiremos por el bosque No, ¿sabes qué? Quiero adentrarme un poco en el bosque Porque Hay algo que quiero Vale, vale, guay, guay Adaptación, ¿qué hace? Exactamente Se convirtió en rapidez Ah, vale Vale, de acuerdo Pues eso no está mal Bien, bien Básicamente Básicamente el tema es Que Eh, eh, así que dije que solo me iba a llevar fichas Peleando con entrenadores Peleando con entrenadores Hoy digo rivales y gimnasios Pero no me di cuenta de que Había tanto tiempo Hasta llegar a un gimnasio Entonces Voy a contar a los que te encuentras del equipo Aqua Aquí Como rival Y Para llevarme una ficha Porque voy a tener que entrenar Entre capítulos Entonces Sé que es Doblar las reglas un poquito Pero Creo que Entenderéis Por qué es necesario Que haga esto Si no Esto acaba en el segundo capítulo Así os lo digo Vale Eso es, eso es Si me gusta Mariachi Sigue ahí El 8 Derrotamos al soldado Y nos Llevamos una ficha Eso es Vale Ya que estamos Una super bola Si me gusta Eso es Ya que estamos Vamos a seguir por el bosque Y salimos Y uso el bosque Para entrenar En el próximo capítulo Boom Boom Ahí está ¿Quién eres tú? Vale A absorberle Eso es Me curo Mariachi Está triunfando Ya ves Eso es Eso es Pico afilado No tengo ningún Poco como pájaro Pero ya salimos Del bosque Aquí nos dan vallas Vaya valla Aquí hay vallas Vale MT9 ¿Qué es? ¿Dónde están los MT? Aquí ¡Bolasombra! ¿Alguien lo puede aprender? No Nadie puede aprenderlo Vale Pero aquí hay otro objeto Ya hacía yo Espera Esto es mi primer encuentro En esta ruta Es un Rhyhorn A ver Impresionar Solo tengo un Pokéball Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mi único Pokéball Bueno, no Tengo una Super Bowl Vale Creo que lo podemos Creo que lo podemos Atrapar en un Pokéball Vamos Uno Dos Tres ¡Sí! Menos mal Menos mal Vale, vale, vale Las cosas van a mejor Las cosas van a mejor Nombre para Rhyhorn Eventualmente Rhydon Vamos a llamarle Es una hembra Es una hembra Vamos a llamarle No Vamos a llamarle Original 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 A ver Deja en un comentario Si sabes por qué Culmillo dragón Eso es Estoy encontrando buenos objetos Al menos Romanite Me lo guardo Esto va a ser un buen sitio Para entrenar Hola Me das vallas Tú me das vallas Ah, me das el cubo Vale Para regar las vallas Tú me das vallas Vallas perasi Vale Bien Me das vallas Excelente Vale Aquí adelante hay Vale Entrenadores Un hobby Vamos a usar adaptación Eso es Eso es Y más adelante Hay un combate doble Me acuerdo Así que vamos a poner a Este Vale Vale Buen Pokémon para sacar a Original Pero Estar todavía sin Meter en el PC Así que no lo voy a hacer Impresionarle Uh, es que tampoco Macho Adaptación Eso es Eso es Adaptación Saco Y me voy a quedar sin adaptaciones Ya Vale Pistola agua Vamos Ahí está El punto tóxico Si me gusta Vale Aquí hay Un combate doble Venga Eh Rapidez Pega a todos Y Pistola agua Al Kakuna Venga Eso es Eso es Otra vez Venga Bien 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 El pescado lo guardo para luego Bueno Aquí llegamos a la ciudad Férrica Aquí lo vamos a dejar Chicos Y el Próximo capítulo Deberíamos Enfrentarnos al gimnasio Voy a entrenar Hasta entonces Yo se le mugre Recuerda Podéis pinchar debajo de mi Para enmugrentaros O dar al like Que ayuda mogollón Sobre todo con nuevas series Hasta entonces Yo se la mugre Adiós